Saludo a Guadalupe Acosta Naranjo, miembro de esta comisión, coordinador del Frente Cívico Nacional que convoca a esta marcha. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a tu público. Pues el presidente dice que quienes van a marchar lo hacen, van a dar más o menos, en favor de la corrupción, Guadalupe. No, lo hacemos en favor de la en la defensa de la constitución, porque las leyes secundarias que están impulsando son inconstitucionales, en defensa de nuestra democracia y en defensa del Instituto Nacional Electoral, que es el mismo que organizó las elecciones donde él ganó y ahí no hubo fraude y es el mismo que organizó las elecciones donde ganó Claudio Seinbaum y que ha entregado las constancias de mayoría a todos ellos. Es un órgano imparcial que es incorrecto que un partido político quiera apoderarse de él. Debemos de seguir manteniendo la autonomía y la imparcialidad del órgano electoral con todas sus facultades. Así que no es una marcha a favor de lo que él dice, sino una marcha a todo lo contrario, en defensa de la constitución, de la democracia, de nuestras libertades y del INE. Venos más detalles en torno a esta marcha. ¿A qué hora haces la concentración y a qué hora piensan llegar al Zócalo? No haremos ahora una marcha, sino haremos solo una concentración en el Zócalo. La otra vez, recordarás, salimos del ángel de la independencia. Ahora estamos citando que todo mundo llegue, por la forma en que ellos decidan, al Zócalo de la Ciudad de México. Pensamos que a las once de la mañana, once y media de la mañana más tardar, iniciarán los tres discursos que se darán en este evento. Uno primero por una trabajadora del servicio profesional electoral, que son el ochenta y cinco por ciento del personal del INE que será despedido. Son la gente que hacen las credenciales del elector, los que ponen las casillas, los que capacitan a los funcionarios. Ellos son los que hacen el PREP. Queremos que alguien de los trabajadores explique el daño que se le causa al servicio profesional electoral, que lo destruye. La periodista Beatriz Pagés y el exministro Cosío, José Luis Cosío. Entonces, para que él explique perfectamente por qué consideramos que estas reformas son inconstitucionales. Creo que alguien con el prestigio como Cosío puede perfectamente señalar todas las inconsistencias constitucionales que tiene el llamado o el mal llamado Plan B. Vamos luego a cantar el himno nacional. Este evento se va a reproducir en ochenta y tres ciudades que hasta el día de hoy se han organizado. Y está convocado por ciento dieciséis organizaciones de la sociedad civil. Es un evento más grande, más amplio que el del trece de marzo. Un evento más grande, más amplio que el del año pasado, en noviembre. ¿Qué ciudades del extranjero son las que se unirían? Mira, entre las que recuerdo ahorita está Washington, está Madrid, está Barcelona, están Los Ángeles. Son siete, en este momento me acuerdo de estas cuatro, pero son siete ciudades en el extranjero, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde hoy se están organizando contingentes para también manifestarse en defensa de nuestra democracia. Sí. Mucha gente se pregunta, ahora que veíamos las organizaciones, ¿quién auspicia esta marcha? ¿Quién están detrás? ¿Los partidos políticos o algún grupo de interés, como lo ha señalado el presidente de la República? Pues mira, como viste la movilización del día trece de noviembre, la gente llegó por su pie. A la que sí trajeron acarriado fue al desfile que él hizo después para salvaguardar su ego. Porque acuérdate que no le gustó que nuestra movilización fuera tan grande. Y luego él convocó a una contramarcha. Hoy mismo ya está convocando para una concentración el dieciocho de marzo. Sí, así es. Pero esas concentraciones las hace desde el poder, con el dinero de los gobiernos, tanto de la República como de los gobiernos estatales. Esta es una marcha ciudadana, es una marcha donde cada quien va a llegar por su propio pie, donde no tenemos prerrogativas, y por eso es tan importante y tan fuerte que sea esta marcha. Déjame por favor decirle al presidente de la República que no ande diciendo que nuestra movilización es para defender la corrupción. Yo no he aparecido como Pío en un video, ni como Martiniano, ni como Bejarano, ni como Imás. Yo no soy Manuel Vártel al que se le cayó el sistema en el 88. No, no somos iguales. Son otros los que están defendiendo un régimen de corrupción, y nosotros defendemos la libertad, la constitución, la democracia y al INE. Eso es lo que estamos defendiendo. Gracias, Guadalupe, por la información. A ti, un saludo. Gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe.